Y de qué vas, y de qué vas, tengo dos de mí Y no sé cómo te vuelvas a resistir Quisiera amor, quisiera ti oír así Y a todas las cosas olvidas dentro de mí Y a qué ya no sé si le está conmigo a mí Y a qué recibir en mi brazo sé de mí Y a qué no te animas de amor que te ofrecí Y a qué recibir en mi brazo sé de mí Y de qué vas, y de qué vas, y de qué vas Y de qué vas, y de qué vas